¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues este 27 de diciembre por ahí andaran en el rancho Cusitas de Ocampo, Tamaulipas las cámaras de Espuelas y Caballos lo que es en la boda de civil de Heladio Montalvo y Bellanir Hernández y a eso de la 1 de la tarde pues será por ahí la ceremonia del civil a eso de las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho y por ahí en la noche en el bailongo rebase norteño pues muy agradecidos por llevar las cámaras fuera y caballos por allá de esta bonita boda de Heladio y Bellanira por allá lo que es en el rancho Cusitas de Ocampo, Tamaulipas recuerden a todos los invitados por ahí llevar su cureboca, su cuello antibacterial Dios me lo bendiga mucho y a república, hermanos